Nos acompañó a lo largo del año pasado y nos va a seguir acompañando este año porque siempre es mejor hablar de ciertas cosas. ¿No es así, Alejandra Santucho? Hola, ¿qué tal? Sí, por supuesto. Siempre hablando. Un gusto tenerte acá nuevamente. Decíamos que algunos columnistas siguen, otros no, por cuestiones laborales, pero afortunadamente acá te tenemos. Bueno, con agenda apretada, pero acá estamos. Así es. Gracias, Juani, por convocarme de vuelta. Gracias a la radio, que bueno, que también nos cobija todos los sábados. A partir de este sábado vuelve también nuestro programa que hacemos desde hijos y junto con las chicas de la red por la identidad, el juego en que andamos. Comenzamos el primer programa el 19, o sea, el sábado que viene. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, de 10 a 11, así que bueno, muy contentas con... Por la M. Por AM, sí. Bien. Sí, creo que sí. Bueno, asterisco y puede cambiar. Creo que sí. Sí, sí, por AM. Así que bueno, nada, te decía, Juani, agenda súper cargada, marzo, marzo de... Mes de la memoria. Mes de la memoria, marzo con muchas actividades y con algunas cuestiones extras, digamos, ¿no? Comenzamos ese nuevo juicio que tanto nos fuimos el año pasado anunciando, que es un mega juicio, quizá, quizá uno de los últimos importantes que tengamos en la ciudad, porque bueno, nada, por una cuestión lógica de biológica y de edades, quizá sea el último gran juicio que tengamos en la ciudad con los imputados vivos, ¿verdad? Así es que, bueno, comenzó este juicio que nos fuimos, te decía, el año pasado anunciando. Llegamos con 38 imputados. Nosotros anunciábamos primero 42, después 40, bueno, llegamos con 38. Al día de hoy están siendo juzgados, ya comenzó 38 imputados, de los cuales hay, bueno, la mayoría tienen que ver con lo que es el quinto cuerpo de ejército, pero también hay policías de la federal de la ciudad de Viedma, hay dos policías de la federal de la ciudad de Viedma, también hay un policía de la Bonaerense y una persona del servicio penitenciario. También hay personal de salud, hay un médico, un capitán médico y un enfermero, que son Adalberti y Bonini, también lo hemos ido anunciando el año pasado cuando decíamos de la importancia de este juzgamiento en ese sentido. Una particularidad, Juani, que por más que quisimos y batallamos, no logramos, fue que los juicios se están transitando en lo que es el TOF, es decir, en el Tribunal Oral Federal de Calle Chiclana y La Valle. A pesar de todos nuestros pedidos, de manera oral, de manera escrita, como querella, recordamos que nosotros como hijos somos una de las tres querellas que tiene el juicio, la otra es la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y la otra es la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia, que querella por primera vez con la abogada Verónica Bogleano, que es una compañera histórica de hijos La Plata también, es abogada, y es querellante por la Subsecretaría de Provincia. Bueno, te decía que nosotros estuvimos, nosotras estuvimos, bueno, eso pidiendo un poco que los juicios sigan haciendo en la Universidad Nacional del Sur, y no lo logramos, el tribunal se puso firme en que sea en La Valle y Chiclana, y bueno, ahí los están haciendo. Es un lugar chico, ya lo habíamos anunciado, es un lugar que tiene muy poca capacidad para público. Sí, que incluso a nosotros, a la prensa, nos dicen que los lugares son limitados a la hora de ir a hacer la cobertura, una cosa que se está haciendo historia, pero no hay lugar para ir a verlo. Claro, y se escudan un poco, por decirlo de alguna manera, en que los juicios son transmitidos, cosa que también pedimos, obviamente, porque la pandemia hacía algo que dejó, fue la buena disposición por parte del público a mirar los juicios, bueno, en el horario que podían, después de sus trabajos, no era necesario estar presente era muy importante, porque vimos la cantidad y cantidad de entradas que tienen las audiencias, es impresionante. Incluyendo estas, llevamos cuatro audiencias, mañana se va a realizar la quinta, mañana martes. En realidad viene llevándose adelante todos los jueves, los jueves a partir de las 9 de la mañana, hasta aproximadamente las 15, pero bueno, por una cuestión de agenda, esta semana cambia a mañana martes, y la próxima, que tenemos el feriado del 24 de marzo, lo hace la audiencia el día 23, el día anterior al 24. Así es que, bueno, están manteniendo la frecuencia, pero han cambiado un poquito los días, sobre todo por el feriado, obviamente. Bueno, te decía un poco, Juani, que el espacio es un poco chico, y bueno, la verdad es que nos preocupa, ¿sabés qué? Sobre todo, qué va a pasar cuando nosotros traigamos los colegios, que estábamos acostumbrados a invitar a los alumnos a que vengan a presenciarlas, presenciarlas de manera presencial, bueno, va a estar complicado, nos van a querer mandar a Colón 80 con una pantalla, y la verdad que eso, bueno, va a ser complejo, porque no vamos a querer, literalmente. Estaba mirando, 52 eran los imputados iniciales, imagínate, llegamos con 38, ¿no? Esto que tiene que ver con la impunidad biológica, ¿no? Bueno, además de lo que te contaba, que la particularidad esta de los, sí, no son civiles, perdón, porque son personal del ejército, pero el personal de salud, Alberti y Bonini, que van a ser juzgados, ellos están acusados, por supuesto, de contribuir a las torturas, de mantener con vida a los secuestrados, para que puedan seguir siendo torturados. Pero también hay que tener en cuenta que en la escuelita nacieron al menos dos niños, dos bebés, que al menos digo, porque es lo que sabemos, pueden haber sido más, pero dos tenemos la seguridad, y bueno, y también sabemos que fueron atendidas por personal de salud las chicas que por allí pasaron y tuvieron sus hijos. Así es que seguramente van a estar también teniendo que rendir cuenta con lo que tiene que ver con los dos nacimientos en la escuelita. La otra cuestión importante tiene que ver con el caso de, se estará juzgando un caso, solamente un caso, por abuso deshonesto, o sea, por delitos sexuales. Uno solo. En este caso entró uno solo, bueno, lo cual, a ver, tenemos graves problemas con esto, ya lo sabemos, ¿no? De la totalidad de las sentencias, solo el 14% de las sentencias en todo el país tiene juzgamientos por delitos sexuales, lo que indica un universo muy chiquitito, sabiendo, como sabemos, como lo venimos repitiendo siempre, que las secuestradas en el 100% de los casos eran abusadas sexualmente. Que tengamos un 14% de condena por delitos sexuales es ínfimo. Aquí entró un solo caso, sin embargo, cuando nosotros escuchábamos los otros días el relato del fiscal que tiene que hacer la lectura de la acusación, empiezan a relatar caso por caso y todas, todas, de la primera a la última víctima, relataban algún suceso de abuso sexual. Y esto no quiere decir solamente violación, si a las mujeres las desnudaban, las ponían atadas de pies y manos y las picañaban, eso es abuso sexual también, ¿no? Sabemos que las picañaban en sus partes íntimas, en la vagina, en los senos, eso es abuso sexual, no es necesario que sea solamente violación. Sin embargo, lo que se tomó por ahora es un solo caso de una mujer que así lo declaró. Bueno, por supuesto se van a hacer otras presentaciones, estamos trabajando en eso con nuestra abogada, porque eso se puede incorporar, digamos, hay otra forma de incorporarlo en el juicio que es mediante las declaraciones justamente de las personas. Así es que se está trabajando en eso para que puedan ser incorporados más casos y no solo este que fue plasmado desde el inicio. Bueno, así que eso va a ser algo para estar atentos también, atentos en este juicio. Bueno, te dije que hubo cuatro audiencias hasta ahora, se llevó a cabo todo lo que tiene que ver con la lectura de la requisitoria o la acusación fiscal. Es la fiscalía la que está leyendo y aunque a veces se torne un poco monótono o parezca, bueno, ahí uno entiende de qué va el juicio. Es la previa al desarrollo del juicio per se. Como una acusación previa, ¿sí? O sea, es más, los defensores se opusieron en un momento porque decían que estaba haciendo un alegato. Sí, es un alegato adelantado, obviamente, porque es la acusación. Y así habían quedado en las instancias previas. Y ahí uno escucha, bueno, primero empezaron, imagínate que son 333 víctimas, ¿no? Se leyó la causa, la particularidad de cada una de las víctimas de las 333. Bueno, ya terminaron los fiscales con las víctimas y siguieron con los imputados, o sea, con los 38. Llevan más o menos entre 18 y 20 imputados, así que el PROC mañana, que continúa, seguramente seguirán con los imputados que faltan. Y termina, mañana terminaría lo que es la parte de la requisitoria, de la lectura de este alegato adelantado, como le llamaron los defensores. Y va a haber 5 imputados porque luego de esa lectura los imputados pueden declarar, pueden ampliar, se llama su indagatoria, o sea, pueden declarar. Solamente se anotaron 5 para declarar cuando termine. Calculamos que mañana algunos van a tener tiempo de declarar. Se va a terminar la fiscalía y algún imputado mañana seguramente va a declarar. Así es que, bueno, mañana estaremos atentos con eso y los que no declaren mañana van a terminar de declarar el 23. Bueno, eso más o menos, Juan y el público en general, a nuestros oyentes, de eso va el juicio. Es importante, acá se están juzgando, bueno, como decía, delitos de lesa humanidad, por supuesto no, secuestros, torturas, robo de bebés, violaciones, delitos sexuales. Y estamos hablando de los peores crímenes cometidos en la humanidad. Por eso son de lesa, por eso no prescribieron, y por eso 46 años después estamos pudiendo juzgarlos. Es duro escucharla, por supuesto, es duro. Pero es muy importante estar presentes, escuchar, avalar, y demostrarle a la justicia, porque la justicia necesita también ser observada, ¿no? Si no, no actúan de la misma manera. Demostrarle que a nosotros, al pueblo, a la sociedad, les interesa, y realmente nos interesa que haya justicia, ¿no? Que sean condenados estos que cometieron estos delitos. Así es que, bueno, los invitamos a todos y todas a que puedan participar de las audiencias, en las páginas ponemos permanentemente si hay algún cambio. Si no, va a ser todos los jueves, de 9 a 15, allí en el TOF de la Valle y Chiclana. Y también se transmiten, como decíamos, por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos, también del TOF, pero nosotros promocionamos la de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia, que son querellantes, y también lo transmiten desde sus canales, y queda colgado. O sea que si alguien trabaja y no tiene tiempo para escucharlo en el momento en vivo, o si puede ir, mejor, pero si no puede ir y tampoco puede escucharlo, después se pueden ver, ¿no? Y está bueno, y está muy bueno eso que te decía, ¿no? Tener el control también, ciudadano, de lo que hace y lo que no hace la justicia, ¿no? No solo de lo que hace, sino de lo que no hace también la justicia. Las próximas fechas, como te decía, es el mañana 15 y luego el miércoles 23 por el 24, que es feriado. Los cuatro que van a declarar son cuatro imputados, voy a decir el apellido para tenerlos un poco... En realidad son cinco, perdón. Stil es un personaje que se había reciclado en Tucumán y era funcionario de Alperovich. Mirá. ¿Viste? Bueno. El funcionario de seguridad, no sé qué, hasta que le cayó la citación de Lesa y rápidamente fue bajado. Pero estuvo durante años siendo en Tucumán denunciado por nuestros compañeros y compañeras de hijos Tucumán y era funcionario. Bueno, ahora cayó en desgracia y ahí está siendo juzgado. Stil se llama. Cabezón, Sierra y Videla. Videla tiene un apellido, pero bueno, no tiene que ver con el otro. Y hay un personaje que es justamente el policía de la policía bonaerense, Cusman, que pidió venir a declarar acá. No vive acá, pero pidió venir a declarar en persona. Es un personaje medio histriónico, así que calculamos que va a ser un poquito de su show cuando venga. Lo van a dejar para lo último porque los otros cuatro van a declarar vía Zoom. Y Cusman va a declarar de manera presencial. Bueno, eso por ahí, Juan, y como para redondear un poquito de qué va el juicio, yo te voy a ir contando, vamos a contarle a la audiencia permanentemente lo que va pasando en el juicio, las novedades, lo que nos parece, y nuestro punto de vista como organismo de derechos humanos, porque por ahí una cosa es contar y otra cosa es las percepciones como querellantes y como organismo de derechos humanos de qué va este juicio. No es solamente un relato de lo que pasa, sino nuestra mirada y nuestro posicionamiento como organismo en estos juicios. Marzo nos trajo muchísimas cosas. Primero quiero contar porque me parece muy importante, porque vamos a hablar mucho de esto, porque tiene que ver también con las actividades de los organismos, y es que estamos en marcha ya con lo que tiene que ver con el espacio de la memoria que va a tener Bahía Blanca, Bahía Blanca y la zona, podemos decir todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que no hay, que no hay otro espacio. ¿El más cercano dónde está? ¿Mar del Plata? ¿Hay alguno más cerca? Puede ser. De acá para abajo, digamos, sudoeste, no hay nada. No hay nada. Lo que sigue sería Viedma, pero no es ni siquiera provincia, que está la casona, allí en Viedma, la casona de Bachi, que representa la provincia de Río Negro, no provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires sí, puede ser Olavarría. En Olavarría está Montepeloni, que no sé cómo está funcionando Montepeloni, porque, bueno, también era un lugar donde estaba así medio en el medio del campo y estaba muy complejo para hacerlo funcionar. Y después, bueno, sí, Mar del Plata, el faro, el faro de la memoria, que es donde funcionó la armada. Pero bueno, del sur para abajo, el sudoeste, podemos decir, va a ser el único espacio para la memoria, ¿no? Lo diferenciamos de sitio, sitio es todo lugar que está señalizado, ¿no? Con que tenga un cartel ya es sitio de la memoria y espacio es el espacio donde se lo habita como espacio de la memoria, ¿no? Que es lo que vamos a hacer allí en la ex prefectura donde funcionó el centro clandestino de prefectura en Ingeniero White, pegadito al Museo del Puerto, donde ya vamos a tener la primera actividad que va a ser el 23 de marzo, vamos a hacer la vigilia. La vigilia. Exacto. Hacíamos todos los años la vigilia en lo que es la Universidad Nacional del Sur, en las escandinatas de Avenida Lena, en 1200, y este año nos vamos a trasladar a Huayte, ustedes, yo no porque vivo ahí, pero nos vamos a trasladar a Huayte y vamos a hacer la vigilia allí, en ese espacio. Esa vigilia que tanta atención generó de la AFI bahiense, que hubo informes que se hizo y yo siempre entendí que era por esa vigilia que hacía la universidad junto con los derechos humanos, ¿no? Con los organismos, ¿no? Esa preocupación. La universidad realiza actividades de derechos humanos, bueno, y ahí cayeron ustedes como espiados en esa causa base AMBA, donde acá también en Bahía Blanca hubo espionaje muy fuertemente contra los organismos de derechos humanos, como decíamos, y de rebote contra la universidad. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, nuestra vida es pública casi, habían dicho que entraban a las redes sociales y miraban lo que hacíamos desde las redes sociales, sí, lo que tienen que hacer, porque después si quieren encontrar algo secreto no van a encontrar, van a encontrar todo publicado lo que hacemos y dejamos de hacer. Bueno, así que bueno, la vigilia la vamos a hacer como te decía allí, en ese espacio que, bueno, que de a poquito va a ir tomando forma y que de a poquito se va a constituir, nada, en el abrigo de la memoria un poco de Bahía Blanca, ¿no? Que tanta falta nos hace. Sentimos como que tenemos todo lo que tiene que ver con el proceso, con el rico proceso que ha tenido Bahía Blanca en cuanto al proceso de memoria, verdad y justicia, todo desparramado, todo atomizado, ¿no? La idea nuestra, el deseo nuestro, el sueño nuestro era poder reunirlo en un espacio y poder brindarle a la sociedad, reunido todo ese proceso de memoria, verdad y justicia local. Local y regional, porque obviamente en Bahía Blanca funcionó, el quinto cuerpo de ejército dependía, ¿no? De una vasta zona, entonces inevitablemente está todo relacionado, todo el sistema represivo de la ciudad y zona va a estar relacionado y bueno, en eso estamos trabajando, vamos a trabajar duramente y, pero bueno, por ahora queremos eso, mostrarlo, que la gente sepa y allí vamos a estar el 23, así que de paso los invitamos a que si quieren ir a escuchar bandas, música, poesía, danza, el 23, a partir de las 7 y media de la tarde, allí pegadito al Museo del Puerto en Ingeniero White, antes de entrar para dentro del puerto, nos van a encontrar. Después, bueno, hay otras actividades, mes de marzo, que bueno, algunas ya realizamos, empezamos como siempre el mes de la memoria pintando nuestros pañuelos, nuestra mejor emblema, como decimos, los pañuelos que están en la Plaza Rivadavia, que los pintamos por primera vez en el año 2016, los organismos, nunca antes había habido en Bahía Blanca pañuelos en la plaza, ¿no? Porque uno viaja a otros lugares y encuentra que en las plazas hay, no solo en Plaza de Mayo, ¿no? Que es el ícono, vas a Bariloche, vas a otras plazas y en las plazas están los pañuelos pintados. En Bahía Blanca nunca había habido, ¿no? Esa plaza bastante hostil por ahí con un Rivadavia en vez de un San Martín. Bueno, le pintamos los pañuelos a Rivadavia en el 16 y hasta entonces los mantenemos y allí están firmes los pañuelos y cada marzo tratamos de que luzcan así prolijitos y lindos y blancos y relucientes y así están. Es una actividad muy linda porque se prende mucho la gente, la sociedad y los niños y las niñas y bueno. Y bueno, voy a, porque no nos queda mucho tiempo, así que quiero recalcar la próxima actividad que va a ser el jueves 17, que vamos a realizar, se cumple un año, lamentablemente, un año increíblemente, que parece que fue ayer, del fallecimiento de Eduardo Hidalgo, de nuestro referente, el secretario general de la APDH y nuestro gran compañero. Vamos a estar homenajeándolo en Avenida Alem al 1253, allí donde supo estar Ebe con él y con nosotras y nosotros y cientos de jóvenes allí. Vamos a tener la palabra de Ebe, así que, y bueno, entre otras cosas, que estamos preparando. En el 2015 fue, ¿no? En el 2015 vino Ebe. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Y estuvimos ahí, en Alem 1253, en el aula, no es el aula magna, como es, el salón de actos, ¿no? Es el salón de actos, sí. Allí mismo va a ser. Así que bueno, a las 19.30 los invitamos a todos y todas también a que se acerquen, a que nos acompañen, a homenajear a este gran compañero que, bueno, le hace tanta falta a la ciudad. Bueno, nada, no me queda más tiempo, así que lo dejamos para la próxima. Próximamente sigo contando cosas. Y acá estaremos reiterando esta invitación más cerca de la fecha. Nos hemos quedado sin tiempo. La primera edición de Mejor Hablar de Ciertas Cosas, la columna de Alejandra Santucho en el Ágora. Y ahora pausa y ya volvemos.